Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer comenzar la jornada de este día con todos ustedes. Este es lunes, lunes 13, 13 de febrero. Casi martes 13. Sí. Don Edmundo. Don Edmundo, ¿todo bien? ¿Cómo pasa el fin de semana? Muy bien, muy tranquilo. Muy tranquilo, muy tranquilo. Usted ha pasado un par de semanas cómodo. La semana pasada se fue a hacerse su estudio y aprovechó para hacer turismo, por supuesto. Y ahora aproveché para descansar un poco, compartir con unos amigos. No pude estar en la jornada de celebración del 30 aniversario de Proceso, que fue ayer, pero mandé un videíto de felicitaciones. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Y esta mañana cuando me encontré con el director, productor, Daniel Cántara, le di un abrazo. Qué bien. Y entonces uno tiene que ser solidario. Claro, claro. Con ese tipo de cosas. Así es. ¿Y usted qué hizo? Bueno, nosotros tuvimos una cobertura especial desde La Mata de Farfán. Y bueno, la pasamos por allá, nos fuimos el viernes. El viaje es bastante largo. Sí. Y el viaje es un poquito incómodo, Freddy. ¿Y no se topó por allá con Joana Valenzuela? Joana Valenzuela nos quedamos esperando. ¿No fue? No, no fue. Nos quedamos esperando. Incluso nosotros pensábamos que ella iba a ser parte de la cobertura. Pero incluso hoy en la mañana hablé con ella y le reclamé su ausencia. Y me dijo que estaba trabajando también. Ah. Usted sabe que también estuvieron por La Vega. Sí, sí, sí. Y ella parece que era parte de ese caso. Sí, ciertamente. Pero la pasamos muy bien. Un encuentro bien bonito, una cobertura bien bonita. La verdad es que esa es una región con muchísimas potencialidades. Pero tienen que resolver algo. ¿La carretera? Mínimo, mínimo, mínimo. Hay 50 policías costados. Prácticamente un ejército. Bueno. Aparte de los retenes. Debo decir. Que son como 15. Debo decirle que... No, pero si no puede ser. En un tramo carretero hacia la frontera norte, Navarrete, Montecriti, hay 100 policías costados. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Eso hay que regularlo de alguna manera. Por supuesto. Se pierde tiempo, pero a veces uno se descuida y el vehículo sufre. Puede uno hasta accidentarse. No, pero usted sabe lo que usted tiene que hacer es que parar de 50 veces en lugares que no es necesario. Porque parece que hay algunos que lo ponen de manera estratégica para obligar a que el vehículo frene, baje la velocidad y vea un negocio que hay al frente. A veces. Ni siquiera porque... Y además una cantidad de retenes. Fíjese, yo pienso que eso comenzó poniéndolo donde había un cuartel de policial o una fortaleza del ejército. Después lo pusieron frente a una escuela. Después frente al hospital. Y ahora cualquier pasa cantando hace uno frente a su casa. No, porque se puede justificar en ciertos lugares. Por ejemplo, en la frontera, que se sabe que hay mucho trasiego de todo. Quizás se necesita algún tipo de mecanismo para poder tener un mejor sistema de vigilancia. Pero no en todas partes. En un hospital se puede entender, en una escuela se puede entender. Pero no en un negocio. Pero entonces, oiganme una cosa. Porque usted me dice que fue una actividad muy bonita en las matas de Farfán. Pero usted no me ha explicado qué es. O bueno, usted sabe que Cosas del Sur se inauguró un negocio bien bonito. Muy creativo de parte de Giovanna Valenzuela y de Alexander Valenzuela. Oh, pero es un negocio de los hermanos. Exactamente. Por eso nosotros pensábamos que Giovanna iba a estar ahí. Porque además de que ese es su pueblo, pues también era su negocio. Pues muy bonito. Cosas del Sur, una comida muy buena. Y además una manifestación cultural. Porque habrá música, artistas. También hay, desde el punto de vista culinario, la venta de la comida autóctona de la zona. Pero también hay la posibilidad de desarrollar la artesanía. Hay unas pinturas. Hay de una artista dominicana. También ahí vimos a artesanos, productores de café. O sea, un espacio para que, digamos, todas las potencialidades culturales, económicas y sociales de la zona, especialmente de las matas de Farfán, se puedan manifestar en Cosas del Sur. Y además, de manera muy particular, una comida muy buena. Sí. En el parque. Bueno, pues yo tengo que llamar a Giovanna y a Alexander para felicitarlos por ese emprendedurismo. Y ahí tuvimos la oportunidad, en el medio de la programación especial, pues de entrevistar autoridades, representantes del FEDA, regidores, empresarios. Y, ok, el negocio bien. ¿Queda en el centro del pueblo frente al parque? Ah, pues nunca sé. Al frente no al lado del parque. Eso es estratégico en todo el pueblo. Sí, es estratégico, es estratégico. ¿Cómo va la candidatura de Alexander? No, está durísimo, está durísimo. Porque veo que incluso hasta los dirigentes de oposición lo están apoyando. Ah, bueno, pero el muchacho parece que está bien encaminado. No, no, no. Una línea vagón. Sí. Y su hermana trabaja en la Juta. Sí. Ella no quiere que lo digan. Y además, no es bueno que lo digan porque puede pensar que sí ha ganado algo extraño ahí. Que puede meter la mano para ayudarlo a ganar. Cuando tú vienes a ver, deciden implementar la tecnología y hay unos comandos extraños, un logaritmo. Mire, ¿y usted no trae un videíto de cosas del sur? No, realmente, tengo aquí imágenes, sí, de lo que estuvimos haciendo, pero se me olvidó. Mandáselo a los muchachos, vamos a ver si... Usted se le olvidó el reporterismo, rápido que a usted se le olvidó. No, no se me olvidó, no, no se me olvidó. Pero voy a ver si en el trayecto, antes de que se acabe el programa, le envío imágenes. Yo quiero entrevistar a Alexander a ver cuál va a ser el primer proyecto que él va a implementar cuando sea legislador. Sí, sí, hay que hablar con él. No, no, porque ya él, aunque es un compañero de trabajo, ya es un candidato. Así que hay que entrevistarlo. Voy a hablar con él para ver si viene. No, y le voy a dar una idea también. ¿Le va a ir de? Sí, que le cambie el nombre a su pueblo. Hay que le ponga cómodo, Freddy. En vez de las matas de Farfán, que le ponga los árboles de Farfán. Tremendo proyecto. Sí, sí. Bueno, mire, mundo, he estado viendo desde el fin de semana que el comercio está muy galardonado, galardonado, no, adornado de rojo. Sí. En ocasión de mañana, el día del amor y la amistad. Sí, sí. Entonces, es una bonita fecha porque se expresan los buenos sentimientos y se renovan los afectos y los amores. Se les regala a la persona amada y a los amigos. Entonces, en esa dirección, he visto que la Dirección General de Protección al Consumidor, pro-consumidor, tiene una campaña orientada a la gente que prepara los regalos y la publicidad para que no haya engaño en la publicidad y engaño a los usuarios de la compra de este día. Me parece muy bien porque la gente se aprovecha. A mí por poco me dan ahí, mire. Mire, ahí. ¿Por ahí? Sí, porque estaban cargando unas flores y me estaban cobrando el doble de lo que cuesta. Suerte que me dijeron, mire, espavílese, porque ese no es el precio de eso. Sí, entonces, pero agradezco al señor Alcántara, Eddie Alcántara, el director del Pro Consumidor, que tiene esa campaña orientada a visitar las tiendas de regalos, los hoteles, los restaurantes, en fin. Ese tipo de la floritería, ese tipo de cosas para que no haya engaño. Mire, don Fred, primeramente les mandé a los muchachos ahí las imágenes, ya que usted las requirió para que en cualquier momento las pongan antes de que finalice el programa. Mire, con frecuencia, Eddie Alcántara se mete en lo que no debe. Pero hay que reconocer que sí, en épocas como en Semana Santa, Navidad, el Día de los Enamorados, en el Black Friday, pues hace Pro Consumidor un esfuerzo para evitar que los comercios timen y engañen a los compradores, a la gente que va, como es ya una tradición, pues a comprar cosas para regalárselos a la novia, a la esposa, a la enamorada, o las fiestas navideñas, en cualquier época de festiva que se acostumbra, la gente acostumbra a ir de manera masiva a comprar, y especialmente cuando se hacen ofertas, que con frecuencia se hace una oferta y engañan a la gente. Pues hace un tiempo que Pro Consumidor, de manera muy particular, Eddie Alcántara, ha estado trabajando de manera muy tesonera y muy activa para evitar que engañen a la gente. Así que muy bien por Pro Consumidor, y de manera particular, Eddie Alcántara. Así es. Mire, el tema obligado que está desde el fin de semana en los medios de comunicación, en lo tradicional y en las redes, es la disposición del Poder Ejecutivo de retirar del Congreso el anteproyecto de ley encaminado a regular la trata de personas y también el tratamiento a los ilegales, los extranjeros ilegales, y el trato que hay que darle a partir de que si son perseguidos, si son... el tratamiento que tengan. De todas maneras, fue un reclamo, yo diría que de la sociedad en su conjunto, que se le pidió al gobierno que no era procedente esa pieza legislativa en este momento, y que no lo será nunca. Siempre uno estará en desacuerdo porque República Dominicana tiene una especial situación con el asunto de la trata de personas y los ilegales, los extranjeros ilegales, a partir de lo que pasa en Haití. Esa pieza como está formulada no conviene y todo el mundo de diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron en esa dirección pidiéndole al Ejecutivo que retirara eso. Habló el presidente del Senado, que fue por la Cámara Alta que se introdujo y prometió que se haría en vista pública a fin de socializarlo, pero no va a ser posible ya porque el proyecto se ha retirado y ha dicho el vocero del Poder Ejecutivo, que fue recogido a los fines de analizarlo y en 45 días de ser posible volverá a reintroducirse. De todas maneras, ese proyecto que duró más de una década engavetado en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ahora que los recogen, es bueno no que lo analicen y los reintroducan, sino que lo pongan a dormir en sueño externo porque eso para nada le conviene al país y lo que le va a crear ese inconveniente al presidente de la República, Luis Sabinader, a partir de las aspiraciones de buscar las reelecciones en las próximas elecciones nacionales. Yo soy de acuerdo que eso se ponga ahí y no olvidemos de eso. El país puede perfectamente, así como aprobó en el 2006 en una reunión internacional, apoyar esa iniciativa, el país puede perfectamente denunciarla y salirse de eso para tranquilidad del pueblo dominicano. Yo pienso que eso no beneficia en este momento ni va a beneficiar nunca a República Dominicana. Miren, don Freddy, oiga lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que ya eso... Miren, yo quiero, don Freddy, yo tengo ahí unas declaraciones que dio Leonel Fernández. Ayer, luego de que se decidió retirarlo, y luego de esas declaraciones yo voy a opinar. Vamos a ver lo del presidente entonces. ¿Lo tiene listo? Está listo, vamos a ver. A los pocos minutos de haberle solicitado en forma pública al presidente Luis Abinader el retiro del infausto proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico de migrantes que había remitido al Congreso Nacional y que con anterioridad lo habían reclamado en forma airada distintos sectores de la vida nacional, el gobierno ha respondido en forma positiva, indicando que así lo hará. Nos parece sensato que haya podido reaccionar de esa manera, ante la cólera popular, pero por eso no merece, sin embargo, reconocimiento o elogio alguno. El gobierno no debió, en ningún momento, someter una pieza legislativa de esa naturaleza que además de ser un dislate y un adefecho jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional. La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba enviando al órgano legislativo nacional o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional. Lo que hay que comprender es que desde hace algún tiempo, la República Dominicana ha estado siendo objeto de intensas presiones internacionales para que conceda la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en nuestro territorio, aún de padres en condiciones migratorias irregulares, y en caso de no obtemperar, acusarnos de apatridia. Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetran nuestro territorio. Y más recientemente, se nos reclama aceptar en calidad de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladarla al nuestro. Hasta ahora, con gran orgullo, habíamos resistido. Como Estado Nacional, no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Inmigración ni el Pacto Mundial para los Refugiados de Naciones Unidas, porque percibíamos que contenía algunas cláusulas que por nuestra condición geopolítica particular de país que comparte una misma isla, resultaban perjudiciales al interés nacional. Tampoco se suscribió la Declaración de Los Ángeles en el marco de la última Cumbre de las Américas por los mismos motivos que contenía conceptos y establecía compromisos que nos afectaban de manera diferente a otros países del hemisferio. Pero ahora, lo que hemos visto con preocupación es que el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional incorpora esos valores y principios que antes, con toda justicia y razón, nos habíamos negado a suscribir porque resultaban violatorios a nuestra Constitución y de nuestra razón de ser como ciudadanos de la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. El espíritu de esos instrumentos internacionales se encuentran en el lenguaje del dispositivo legal enviado al Senado de la República. ¿Cómo aceptar el principio de no devolución, esto es, que las víctimas de trata de personas o los migrantes ilegales no pueden ser repatriados a sus países de origen? ¿Cómo incorporarlos a todos los servicios sociales del Estado y permitir que vengan todos sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio? ¿A quién se le ocurrió la idea de establecer una contribución obligatoria especial, es decir, una carga tributaria, un impuesto, a cargo de todas las personas jurídicas y entidades del país para mantener a todos los que no quieran retornar a su país de origen? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo ha podido suceder? Por todo eso, con toda razón, el pueblo está profundamente indignado. Personalmente, me tomé el tiempo para intervenir en este debate. No quise precipitarme y ser víctima de las emociones. Preferí hacer un examen exhaustivo y pormenorizado de la situación antes de compartir mis perspectivas y puntos de vista. Sin embargo, al igual que el resto de la mayoría del país, siento que lo que ha ocurrido ha sido grave, y lo explico por una de dos razones. La primera, por imprevisión y negligencia, y la segunda, por presión externa, en cualesquiera de las dos circunstancias, inexcusable. Afortunadamente, por lo menos en última instancia, se ha escuchado el clamor del pueblo. Señor presidente, retire ese proyecto. Por favor, no lo introduzca de nuevo. Yo, sencillamente, tanto el discurso de don Freddy, como el discurso de Leónel Fernández, lo asumo. Eso es inaceptable. Ya sea por improvisación, o sea por presiones externas. Son inaceptables. Pero yo le quiero agregar esto. El gobierno ha reculado en seis ocasiones. Yo creo que son siete, porque yo lo anoté aquí. Seis o siete ocasiones. Y cualquiera podría decir que, bueno, la falta de experiencia. A mí no me parece que falta de experiencia. A mí me parece que ellos están conscientes de que esas iniciativas son una aberración. Y no se atreven a lanzarlas y lo tiran en el aire. Miren, miren cuáles son. Todas afectan a la economía del dominicano, o afectan la institucionalidad, o afectan la soberanía nacional. Miren cuáles son. Primero, un impuesto disfrazado, que fue el primer presupuesto, con unos impuestos a los servicios digitales. Salmó un lío y lo devolvieron. Eso necesita una ley, pero ellos lo disfrazaron en el presupuesto. Luego tiraron el aire, dije que se filtró en los medios de comunicación un proyecto de reforma. Cuando todo el mundo se volvió, se incomodó. Dijo que lo devolvieron. Dijeron que nunca ellos habían puesto eso. Luego vino el fideicomiso de Punta Catalina. Lo devolvieron. Luego vino el fideicomiso público, que era lo mismo de Punta Catalina. Disfrazó con otro nombre. Para expropiarse, como querían con Punta Catalina, expropiarse, ahora no Punta Catalina, sino todos los recursos del Estado. Luego vino el de Sirve Seguridad. Que el de Sirve Seguridad no es que está mal, sino que fue un plagio del proyecto de Tobías Crespo. Y como Tobías Crespo lo dijo, pero deben, por ejemplo, digan que es el mío. Entonces le dio vergüenza y lo devolvieron. Otro. El de la acogida de refugiados. Que como hubo un lío, lo sacaron. Y ahora meten el de trata de personas, que es lo mismo, pero con otro nombre. Ahí yo cuento que son siete. Son siete en realidad. Que han puesto. Cuando usted analiza, cada uno de estos son tentando contra los intereses económicos, contra la institucionalidad o la soberanía. De manera particular, de la familia, del sector empresarial, porque la reforma fiscal se rechazó, no porque la gente no está consciente, ni los economistas, ni los empresarios, ni las sociedades que hacen fuertes una reforma. Es porque la que se propuso era totalmente regresiva. Por supuesto, a su grupito, a su grupito, claro, que pague yo más. Pero el que tiene subsidio, ese no. Pero de todas maneras, mundo, yo pienso que el gobierno ha sido muy errático en ese tipo de cosas. Sin embargo, hay que reconocerle que tiene una cosa buena. Y es que frente a la indignación y los reclamos populares, el presidente o tempera y retrocede. Mire, don Frey, lo primero es, lo primero es, que lo que, lo primero que trató de hacerse es de que ese FAO se le pegara a Leónel Fernández. Porque inventaron que diga que Leónel firmó una diablura, que se dijo que... Bueno, de esa diablura, de esa que ellos dicen, que firmó Leónel Fernández, porque sí, nosotros... Eso fue en una cumbre regional. Pero nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales. Ahora se hace un anunciado que tú lo asumes, pero luego tú elaboras tus leyes de acuerdo a tu realidad económica y geopolítica. Sí. Lo que resulta en otro país no quiere decir que resulta aquí. Ok. Porque un país que no tiene presiones migratorias como nosotros firma eso sin problema, pero nosotros no. Sí. Ok. Un país pobre que no tiene capacidad de refugiar a nadie. No, y que tiene esa presión migratoria al lado. Pero oiga bien, don Freddy. La firma de ese convenio de Leónel Fernández, que hay un decreto donde él... Sí, de ahí fue que salió la ley de trata de personas, pero ese no le da todo su privilegio que ni el dominicano tiene. Así es. Que ni el dominicano tiene. Ese es un estímulo a que todos y ustedes no vengan para acá. Pero yo me acojo porque, por ejemplo, si vienen 300 hiteados y dicen yo soy un perseguido político, ¿a quién, a qué autoridad tiene la República Dominicana para determinar si esos son exiliados políticos, si son perseguidos políticos, si son víctimas de qué? ¿A quién? Un país que no es un gobierno, que eso es un grupo de gente... De todas maneras, el presidente Fernández ha aconsejado al presidente Abinader que ya que ha retirado ese proyecto del Congreso, que no lo vuelva a reintroducir, que no se complique el camino de su reelección, porque eso le puede afectar. No cabe la menor duda. Sí, sí. No cabe la menor duda y... Pero mire, ellos dijeron que dentro de 45 días lo van a reintroducir. Eso es como quien dice... Eso es como quien dice... Vamos a sacarlo momentáneamente para evitar que el 27 de febrero se me dañe mi presentación de mi cosa. Porque ya había anunciado don Freddy que el 26 había un cacerolazo. Ok. Ok. Entonces, para evitarse todo ese ruido, pero parece que hay un nivel de compromiso con esos organismos internacionales que el gobierno no sabe qué hacer. Así es. Mire, de todas maneras, para cerrar con el tema e irnos a la pausa, hoy habló el canciller Álvarez y... acusó al presidente Fernández de estar manipulando declaraciones y rehuyendo responsabilidad en ese proyecto. Yo me imagino que en algún momento el presidente Fernández volverá a referirse al tema porque eso va a estar vigente y le va a responder al canciller. Pero hoy le respondió a mi presidente. Sí, pero fue una declaración de hoy. Pero que lo que dijo ayer y lo que dijo hoy estoy respondiéndole a todos. Sí, sí. Porque en la semana... Y además el artículo de la Fundación Global del Litín Diario de hoy también se refiere al tema. Exactamente. O sea, porque le habían estado pidiendo que hablara de ese tema. Bueno, pues ya lo hizo. Sí, ya lo hizo. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos.